Bienvenidos al canal de nuevo, estamos otra vez en Free Fire de nuevo Y es que ya los habia abandonados un poco, pero es que las tareas estan jodidas señores Pero hoy no vamos a hablar de mis tareas, hoy vamos a hablar de como unirte a una sala Una sala es que hay muchas personas, yo se que muchas personas ya se Las ratas que se mantienen, osea sin ofender, osea las personas que se mantienen Osea a cada rato y a cada rato jugando Free Fire ya saben como meterse a una sala Pero las personas que no, este es el video para ellos Si tu eres una persona experimentada y ya sabes como meterte a una sala Y pues ya sabes este trucazo para meterte a una sala Entonces pues te invito a que dejes tu like porque pues ya los dos sabemos O si no sabias este truco pues deja tu like y suscribete Porque ya no haber muchos videos de Free Fire de nuevo Va a ser mas temática de Free Fire ahora que de Clash Pero ahora eso lo vamos a dejar para otro video, un video donde vamos a explicar todo tal vez Pero lo que vamos a hacer ahorita es enseñarte a pues hacer el truco este para meterte a una sala Y es que estoy haciendo este truco porque osea yo lo, osea yo dije me voy a meter a una sala Como se mete a una sala entonces me puse a trastear ahi Free Fire y pues esto salio Pero hay muchas personas como mis hermanos y mis primos, cuñados Osea no sabian como meterse a una sala Entonces pues yo aqui te lo vengo a explicar bien detallado Asi que vamos a comenzar Y es bien rapido el video asi que vamos a comenzar Y ya venimos aqui estamos en la partida de Free Fire Aqui tenemos token del tesoro por dos horas ilimitado Osea ya nos quedan poco tiempo para las ilimitado Vamos a ver si sacamos otra partida Pero osea te vas aqui donde quieras Osea te vas aqui en clasificatoria y te vas en sala Ahi en sala necesitas el truco, que este es el truco magistral para meterte a una sala Lo que vamos a hacer es actualizar y rapidamente aqui ahi y unirse Y ese es el truco de como, osea no es truco Esto solo te estoy enseñando como unirte a una sala Porque muchas personas tal vez no sabian como unirse a una sala Osea tal vez las personas que recien estan entrando a Free Fire No sabian como entrar a estas salas Entonces yo aqui te lo explico detalladamente Como te unes a estas salas Y pues ese fue el video de hoy Fue muy largo Fue muy corto La verdad fue muy corto Pero espero les guste Y pues si quieren mas partidas Y aqui este es el problema Que te sacan de las partidas Entonces si te sacan lo unico que tienes que hacer es volver a actualizar Te metes aqui Y ya te metes otra vez Osea esperas, esperas un poquito Porque estas son salas donde alguien las crea y dice Oh vamos a jugar con amigos Y terminan ahi de extraño y dicen No este saquemolo Pero hay veces en las que te dejan jugar con ellos Y pues esta muy chido jugar en salas Asi que pues Si quieres que traiga un video de como crear salas Tal vez Averigüe como Entonces Dejame tu like Dejame saber que te gusto este video Y pues Hasta la proxima amigos Asi que Vamos Si quieren esperemos a ver asi Para que no digan que esto no Que chelo Que esto es mentira Que no Que no se puede jugar Que si Aja Aja Te vamos a enseñar que si se pueden jugar Ahorita acaban de llenar los cupos Tipo esa es la escuadra 20 de 20 Modo clasico Y tipo casual Osea no podemos jugar Modo clasificatorio Pero vamos a ver Aqui hasta podemos invitar amigos Ahorita que faltan 19 Invitamos Pum 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 Los invitamos Y pues ahi que se unan Si es que cachan cupo Y si no pues Ya muy su problema Entonces Esperamos 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 Todo lo que ellos quieran Porque eso a veces tarda A veces no Y lo divertido que Osea miras Che lo que tiene divertido jugar En sala Pues tiene divertido que juegas Con diferente Amara De 20 De 16 Osea Osea Te puedes unir a A salas de uno Con amigos Entonces ya Miden quien es el El que tiene mas habilidad Entre tu amigo Y tu Ya se pueden matar Entonces ya es asi como Wow Que hermoso Estoy matando Al que decia Que me ganaba Eso es hermoso Asi que Si te gusto el video Te invito a que te suscribas Ok esto no comienzan Asi que lo que vamos a hacer Es dejar el video hasta aqui Pero te aseguro que si sirve Asi que Te invito a que te suscribas Dejes tu hermoso like Y hasta la proxima My best While you and me Repeat This bittersweet This bittersweet